Ya sé quién eres y no dejaré que me lo quites. La guerra comienza. Te haré la vida imposible, Robamaritos. ¿Cómo te fue? Nada bien. Me cacheteó y se puso mal. Era de esperarse. La verdad, me siento muy mal por ella. No, no te sientes así, mi amor. Elena hizo las cosas mal y no porque no quiera tener hijos, sino por las mentiras. Una relación de pareja debe sostenerse en la confianza, en la plática, en el apoyo, en la unión. No con mentiras. Te odio, Miguel. Ay, te odio, te odio. Te odio, Miguel. Ay, te odio. Te odio. Te odio. Te odio. Hola. ¿Qué haces aquí? Vine para verte, para platicar contigo. No tenemos nada de qué hablar, Elena. Ahora te pido que por favor te vayas y no vuelvas a buscarme. Ya te llegará la notificación para vernos en el juzgado. Por ahora, por favor, vete. Entiendo. Ella está por salir, ¿verdad? Estás nervioso y es claro que ella es una compañera de tu trabajo. No te preocupes. No vine a causarte problemas. Solo vine para verte y... Ay, estás más guapo que nunca. Elena. No pude evitarlo. Es la verdad. Siempre has sido muy guapo. Y no pude evitar que mi corazón al verte lata por ti. ¿Qué se le dice al corazón en esos casos? Nada. Porque el corazón reacciona solito al del amor. Regresa a casa. A tu casa. Demasiado tarde, Elena. Por favor, no dificultes más las cosas. Y terminemos bien. Vienen son de paz. Porque quiero las cosas bien contigo. Oye, ¿y si es tuyo el bebé? Elena. ¿Qué? Solo te pregunto. ¿Qué tal y si no lo es? Hola. Hola. Tenía ganas de conocerte. Soy Elena. Y soy la todavía esposa de Miguel. Un placer conocerte. Un gusto. Soy Alma. Bonito nombre. Gracias. Miguel, me dio gusto verte. Y verte bien. Alma. Hasta luego. Hasta luego. Ya sé quién eres y no dejaré que me lo quites. La guerra comienza. Te haré la vida imposible, roba maridos. Ahí están. Como la familia feliz. Malditos desgraciados. Que se cuide esa maldita quita maridos. Se arrepentirá de haberse metido con la mujer equivocada. Buen día. ¿La señora Elena Suárez Vidal? Sí. Soy yo. ¿Qué se le ofrece? Soy Darío Torres. Soy el abogado del señor Miguel Lara Domínguez. Vengo a traerle la notificación para la presentación con el juez. Asunto, su divorcio con mi cliente. Bueno, aquí se lo dejo. Que siga teniendo excelente día. Con permiso. No, 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 no. No. Antes de firmar el divorcio, señor juez, ¿me permite decirle algo a mi aún esposa? Miguel, ¿recuerdas la última vez que estuvimos juntos en la intimidad? ¿Eso qué tiene que haber en este momento, Elena? No te enojes, Miguel. Solo quiero que sepas que me da gusto tu relación con Alma. Sé que es una gran mujer, pero antes de que firmemos el divorcio, quiero que sepas que estoy esperando un hijo. Estoy embarazada de ti, Miguel. ¿Embarazada? No te creo. Es otra de tus mentiras, Selena. ¿Mentira? Para ti todo lo que te digo es una mentira. Señor juez, si estoy embarazada de mi marido, ¿el divorcio procede? ¿Dejará a mi hijo sin su padre? ¿Nos apartará, señor juez? ¿Lo hará? Sí, está bien. De nada. ¿Cómo te fue? ¿Se firmó? No. Ahora resulta que Elena está esperando un hijo mío. Presionó al juez para que sugiriera detener el proceso de divorcio. Hasta que se compruebe que ahí está esperando un hijo mío. ¡Cuidado! 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 ¡Fíjate, babosa! Alma. Alma. ¿Qué pasó? Me quise un atropellar, me estaba oliendo. Mi amor, vámonos, vámonos. Todo va a estar bien, vámonos al hospital, mi amor. Vámonos al hospital. Ay, venme. Gracias, gracias. Con cuidado, mi bebé. Sí, 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 mi amor, vámonos. Gracias, gracias. Con cuidado, mi bebé. Con cuidado. Sí, 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 mi amor, vámonos. Vamos. Todo va a estar bien, mi amor. Todo va a estar bien. Cuidado. Despacio, despacio, muy bien. Ay, maldita sea la tenías centrada para atropellarle y que perdiera al bebé. Para que lo abortara. Pero se me escapó. Ay, maldita sea, Salma. Pero te juro que haré que lo pierdas. Te lo juro. Cuidado. Lo bueno es que tú estás bien. Y el bebé también. Ay, sí. Gracias a este incidente, supimos que estamos esperando un niño. Ay, estamos esperando un niño, mi amor. Eso me tiene muy feliz, la verdad. Pero, ¿quién pudo haber intentado matarme a mí y a mi bebé? ¿Sí? ¿Quién más? Los dos lo sabemos. Estamos bien. Ay, Virgencita de Guadalupe. Por favor. Por favor. Te lo suplico. Escúchame y haz de entender, Elena, que su tiempo terminó. Que nos deje ser felices. Te lo pido, madre mía. Te lo suplico. Hazla a entender y protégenos con tu manto sagrado. Por favor. Por favor. Escúchame, madre mía. Escúchame. 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 Gracias por ver el video.